El coordinador docente es una ayuda, si se podría hablar así, al director. Porque entonces el director dice, tú encárgate tú de revisar la planificación y de ver que esa planificación no esté en papeles, sino que está proyectando qué es lo que el maestro hace cada día. Es la dependencia que garantiza que los maestros planifiquen, que el registro esté al día, que los planes y proyectos y los programas, el programa con base, ¿quién tiene que monitorearlo? Es el coordinador docente. Entonces, ustedes saben que depende del tipo de centro. Si es un centro uno, va a tener, eso está en el manual de puestos. Si es un centro tipo uno, tiene una serie de empleados, una serie de, va a tener un coordinador, va a tener un subdirector. Si es tipo dos es diferente, si es tipo tres es diferente. Ustedes como director y coordinadores tienen que conocer eso. ¿Qué tipo de centro tengo por la matrícula y qué me corresponde? Y saber cuál es la función de uno y cuál es la función de otro. Lo primero es que el cliente vive en armonía. ¿Qué tipo de centro tengo por la matrícula y qué me corresponde?